Este segmento es patrocinado por Hospital Vivian Pelas. Gracias por su atención a la revista de Sol a Sol y esta mañana nos está acompañando aquí en el estudio el doctor Manuel Tercero. Él es del Centro de Diabetes y Enfermedades Metabólicas del Hospital Vivian Pela. Buenos días doctor, gracias por acompañarnos aquí en la revista de Sol a Sol. Hoy tenemos un tema muy interesante para nuestros amigos y es que puedan conocer de qué se trata esta prueba de Sudoscam. Esta prueba de Sudoscam que incluso usted me decía doctor que el Hospital Vivian Pela es uno de los cuatro centros en Latinoamérica que cuenta con este equipo donde se puede realizar. Y hace dos años cuando ustedes lo adquirieron, eran el segundo centro después de México que contaban con este equipo para realizarse esta prueba. Muy importante que pongamos atención para quién va dirigida esta prueba. Muchas gracias doctor por acompañarnos para que nos hable de esta prueba. Bueno, es un gusto estar aquí esta mañana con ustedes. Y efectivamente el Centro de Diabetes y Enfermedades Metabólicas del Hospital Vivian Pela cuenta con una prueba diagnóstica como has nombrado Sudoscam. El Sudoscam tiene como propósito hacer el diagnóstico temprano y objetivo de la neuropatía diabética en nuestros pacientes que son atendidos en el centro. ¿Cuál es la importancia de hacer el diagnóstico de la neuropatía diabética? O mejor dicho, ¿qué es la neuropatía diabética? La neuropatía diabética es una de las complicaciones más frecuentes en la población diabética tipo 2 que suele manifestarse por entumecimiento, hormigueo o dolor en miembros inferiores de manera predominante con características nocturnas. ¿Y cuál es el otro elemento importante? Que cuando uno establece el diagnóstico de diabetes tipo 2, el 60% de esta población diabética recién diagnosticada ya tiene algún tipo de neuropatía diabética periférica. Debido a que las fibras nerviosas que se afectan de manera inicial son las fibras C delgadas o las fibras nerviosas más finas para hacerlo de manera más entendible. Y estas fibras son las que te regulan las glándulas sudorípadas. De tal forma que la prueba de Sudoscan está dirigida a valorar el funcionamiento de estas glándulas que son reguladas por la fibra C delgada. Es una prueba no invasiva, no dolorosa, rápida, que en 5 minutos nosotros logramos obtener el diagnóstico de la neuropatía diabética. ¿Y qué es lo que va a hacer esta prueba? El paciente lo colocamos de pie sobre una plataforma, sobre unas planchetas, tanto los pies como las manos, y se va a generar una conducción que va a medir la secreción o la cantidad de cloro por un mecanismo de iontoiforesis inversa. De tal manera que la cuantificación de este cloro es lo que nos va a determinar si hay una afección de esta glándula que está regulada por la fibra C delgada. Y como te mencionaba, al momento de establecer el diagnóstico de diabetes tipo 2, un 60% ya tiene algún tipo de neuropatía diabética y esta población diabética tipo 2, al cabo de 5 a 8 años, más del 70% ya tiene un tipo de neuropatía diabética probablemente ya diagnosticada. Solo a través de esta prueba, doctor, de la prueba Sudoscan, es que nos podemos enterar si esta persona que tiene diabetes tiene este padecimiento de la neuropatía diabética. Así es, solo a través de esta prueba, digamos, porque da el diagnóstico. Existen diferentes pruebas y existe algo que es el examen físico neurológico periférico. La diferencia está en la sensibilidad. Esta prueba te permite hacer el diagnóstico cuando probablemente el paciente no percibe ninguna sintomatología. De ahí la importancia, y es lo que te mencionaba, la medición o la valoración de esas fibras C delgadas que el paciente pueda no percibir como una manifestación neuropática periférica es lo que te va a permitir establecer el diagnóstico de manera temprana. Ahora, la prueba Sudoscan no solamente te hace el diagnóstico de neuropatía diabética periférica, sino de neuropatía diabética autonómica, que es aquel paciente diabético que estando acostado se cambia de posición, se sienta, va a haber una disminución de su presión arterial acompañado de una variabilidad de su frecuencia cardíaca. Es decir, que nos sentimos variaditos cuando, digamos, nos levantamos, estamos acostados y nos ponemos de pie en ese momento. Entonces, en ese momento puede ser de que el paciente lo esté percibiendo o no y no sepa que tiene este tipo de neuropatía. Entonces, es a través de la prueba Sudoscan que uno la puede diagnosticar. ¿Para quiénes está dirigido? Aparte de las personas que han sido diagnosticadas con un tipo de diabetes, también hay otras personas que pueden hacerse esta prueba. Claro, hay una gama de población que consideramos en riesgo. Aparte de la población diabética que ya tiene el diagnóstico establecido. Aquellos que son prediabéticos, aquellos que catalogamos como síndrome metabólico, que es aquella persona que tiene alteración de los niveles de glucosa y aún no es diabético. Aquel que tiene niveles altos de triglicéridos con colesterol bajo. Aquella persona que es obesa o tiene sobrepeso. Aquella persona que tiene hipertensión arterial o que tiene alguna enfermedad a nivel de su glándula tiroides. Son pacientes o son personas, perdón, que pueden ser sujetas de estudio a través de esta prueba. Igualmente, aquellas personas que tienen un historial de consumo de licor, de fumado, también pueden ser objeto de la realización de esta prueba. Esta prueba, como usted decía, no es invasiva a nuestro cuerpo. ¿Cómo debe de prepararse el paciente que quiere realizarse esta prueba? ¿Hay algún tipo de preparación que debe de tener? Es una pregunta muy interesante. La verdad es que no requiere estar en ayuno al paciente. Lo que sí requerimos es que porte o se realice una prueba de hemoglobina glicosilada A1C y posteriormente se presenta en el centro donde se pesa, se talla, se toma su presión arterial y se toma sus datos generales. No requiere estar en ayunas. No es dolorosa. Repito, no es invasiva. Y es una prueba que en cinco minutos nosotros tenemos el diagnóstico de que si esta persona tiene una neuropatía, sí o no. Incluso, ¿otras personas, verdad, pueden hacerse esta prueba? Si no necesariamente, digamos, te han diagnosticado como con un padecimiento de diabetes, también puede realizarse la prueba. Claro, ya mencionábamos aquí a poblaciones en factores de riesgo que sí son sujetos para la realización. Lo importante es que como clínicos debemos estar conscientes de que la neuropatía está siempre presente y uno la tiene que buscar, salir a la casa de esta manifestación o de esta lesión porque el no poder diagnosticar de manera temprana en el futuro de nuestros pacientes vamos a tener las repercusiones. Y una de estas es el pie diabético. El pie diabético no es más que un síndrome en el cual se conjuga trastornos neurológicos periféricos manifestados por alteración de la sensibilidad o predominio del dolor, trastornos circulatorios o mala circulación periférica como lo suele conocer la población, deformidad de la arquitectura ósea a nivel del pie y esto forma todo un complejo que pone en riesgo el piecito de nuestros pacientes y que se puede infectar y puede desencadenar en una amputación. Una piedrita normal que podría sentir, digamos, una persona que no tiene este padecimiento de neuropatía diabética, digamos, podría sentir el estorbo de la piedrita. Una persona que tiene este padecimiento no lo siente y esa piedrita adentro de nuestro zapato podría causar grandes estragos. Claro, es una de las principales causas que te provoca una úlcera y esa úlcera, como muy bien decías, no la percibe. ¿Por qué? Porque hay una alteración de la sensibilidad y la sensibilidad, el tacto es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos como seres humanos y al estar abolido o alterado este reflejo o este mecanismo de defensa entonces nuestra población diabética aumenta la probabilidad de las complicaciones o de las lesiones como es el mal perforante plantar, que esto te va a conllevar a una úlcera que se infecta y esta infección te va a aumentar el riesgo probablemente un 15% de sufrir una amputación y a un paciente diabético que sufre una amputación, al cabo de 5 años, el 50% de esta población va a estar sufriendo amputación contralatera, es decir, del otro miembro. Entonces la mejor forma de prevenir esto, aparte del control adecuado de tu diabetes, de la presión arterial, si tienes niveles de colesterol alto, es la realización de la prueba de Sudoscan. Y algo que vos mencionabas muy importante y es de destacar, es que hace dos años cuando nosotros adquirimos este equipo, fuimos el segundo en Latinoamérica después de México y en México este equipo lo tenía nada más y nada menos que el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que es un centro educativo de alta calidad y reconocimiento internacional y nosotros posteriormente. Y también hay que agregar de que nosotros somos el único país, perdón, el único hospital en Nicaragua con una certificación, ¿verdad?, de John Comison. Así de que nuestros estándares de control y de calidad permiten que ofrezcamos pruebas de alto nivel para el diagnóstico temprano de estas complicaciones. Esta prueba es muy amigable porque además de que no es invasiva para nuestro cuerpo, el paciente pues lleva una mínima preparación, digamos, para... Tenemos también el... o sea, el diagnóstico una vez, los resultados ya están. El análisis es algo rápido y pronto. Así es. Una vez que tenemos el análisis, por supuesto, pasa con el médico tratante. Esta prueba, ¿quiénes la pueden ordenar? La pueden ordenar los médicos internistas, la pueden ordenar, la pueden indicar los ortopedistas, la pueden indicar los cirujanos, médicos generales, médicos diabetólogos, médicos endocrinólogos, cirujanos vasculares periféricos, la pueden indicar. O sea, no es una prueba exclusiva para un segmento. Siempre y cuando, como médico clínico, tengas presente que hay que ir a la búsqueda de esto. Y, bueno, ya con el resultado, pues uno interpreta lo que te ha dado la prueba y uno selecciona el tratamiento más idóneo para el paciente. Igual, tenemos la recomendación que te lo propicia el análisis de cada cuánto hacer el análisis. Es decir, repetirlo a fin de que si tenemos una... ¿Cada cuánto es recomendable? Hay un parámetro de acuerdo al grado de severidad. Ya, hay tres grados de severidad según lo reporta el equipo. Y de acuerdo a este resultado, el seguimiento o la repetición puede ser cada seis meses o puede ser una vez al año. Excelente. Doctor, y ahora, esto, para hacerse esta prueba de Sudocamp, ¿tiene que hacerse una cita previa? Claro, sin lugar a duda, los invitamos a que hagan su cita al Centro de Dieta y Enfermedades Metabólicas. El teléfono es el 2255-6900 a la extensión 87530 y 87531 y con mucho gusto ahí les podemos atender. Perfecto, excelente. Entonces, y si acaso no pudieron agarrar el teléfono, ¿verdad? Ustedes llaman al Hospital Vivian Pelas y piden comunicarse con el Centro, ¿verdad? De Diabetes y Enfermedades Metabólicas del hospital para que puedan hacer su cita previa. Es interesante también que cuando ustedes han realizado las pruebas se han dado cuenta de un alto porcentaje también de pacientes con este pacimiento. Claro, claro. Tenemos una casuística, es decir, una cantidad de pacientes en nuestro centro que está por encima de los 4.000 pacientes. Algo muy importante también que quiero destacar es que somos el único centro de diabetes a nivel nacional con una cohorte de pacientes de más de 4.000, ¿de acuerdo? Y un orgullo para nosotros es que más del 70% de nuestra población diabética tiene un excelente control metabólico. Felicidades por ser los pioneros y agradecimiento de parte de nosotros como pobladores por brindarnos espacios donde nosotros podamos cuidar. Claro, es un gusto. Cada día nuestro salud. Muchas gracias, doctor Manuel Tercero, por habernos acompañado, darnos esta información muy importante para todos nosotros los ciudadanos. Vamos a invitarlo, ¿verdad?, para que escuche con nosotros a Juan Solórzano que está aquí en la revista de Sol a Sol y tiene este tema para todos ustedes. Adelante, Juan. Este segmento fue patrocinado por Hospital Vivian Pelas.